Ché, flaca Flaca, ¿sabés subir? Flaca Flaca, no seas tan inútil, boluda Ah, no te la creo La puedo agarrar de la mano Me dio su consentimiento Para agarrarla de la mano Me chupa un huevo Me chupa un huevo Vamos para arriba Mirá, podemos guardar la partida ahí Pero cómo no tengo la menor idea No, que te cae El violín más pequeño del mundo Dijo, no la aguanto más Me tiro al vacío, dijo No la aguanto más Pelotuda Encima, tanto cuesta Si ella subiera las escaleras La traigo aquí Abrimos esto Y nos vamos, ¿no? No, 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 no va a ser tan fácil Me cago en todo Ok, la cagué me parece La flaca No voy a subir tus cadenas mugrosas Llévame si quieres una cita conmigo Virgo mugroso Más te vale que entregue el orto después de esto Más te vale que entregue el orto después de esto Pero sos pelotuda Vení acá Que te quedes ahí, dale Acá No te muevas No te muevas Quedate ahí Pelotuda Deja de ser tan pelotuda Acá Ahí Dios Ahí Quedate ahí Quedate ahí Quedate ahí Dale Me dejas hablar La flaca Abro más vueltas que vos Cajetas Eso seguro Mugroso de goma En el patriarcado Que tu vieja te agarra Te lleve te encierra ahí Y te garchen todos los fantasmas De esos grones Ahí que te agarren Te hagan boleta A ver si es que te quiten el blanco A la meter en la bola Llena Sabe que voy Que me salga un tercer cuerno Sabe que le saco Le saco punta al palo Este Me tiene la bola por el piso Lo único que sabe hablar En el oro Vení Dame la mano Y te tiro al borde Vení 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 Vos de ser tan Vení 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 Vos sos el analfabeta Que solo sabe decir Opa 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 Toma de anonimo enano Corneta Yo no te pienso poner Mis hermosas manos Para que subas Anda a agarrar la pala Si quieres lograr algo Vos quédate ahí Yo me voy a la verga Les juro que no fue a propósito Me parece que el personaje se mató Porque se cansó de pedirle ayuda El flaco dijo Sabes que flaca No me ayudas a subir allá No me ayudas a hacerme piecito Cagate Le dijo Cagate Flaca no me haces piecito No me ayudas Sabes que tengo la bola llena Es hora de la morición Dijo La morición En serio Tengo que hacer Todo eso Porque la señorita No me quería hacer patita No Suavamente La flaca Si me quieres en cuatro Trabaja El cornudo Hasta la próxima Si te doy una pala Salís corriendo Salgo corriendo Dijo Suavamente La flaca Nunca te comunicas Siempre opa 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 Demasiado drama Te la pasas viendo en el sillón Si lo que pasa es que no hablo noruego No hablo noruego Pero bien que te gustó El opa 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 Es lo único que entendés Opa Apuro opa Entendés Ya te dije No hablo noruego No tengo la culpa Que te gustas el enano cornudo Que te quedas ahí Como damisela en peligro Siempre te tengo que andar Salvando las papas del fuego Tu vieja no Y encima me tengo que bancar Que tu vieja no me quiere Y lo peor de todo Que tengo que andar defendiéndote De los grones Con un palo de madera Déjate de joder Opa 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 Pero bien que lo entendés Opa Y encima Excuse moi Vamos a suel Que solamente Solamente sube escalera Y no sube Y no sube por cadenas Excuse moi Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Habla bien hijo de puta Placa te odio Sabes que la relación no funciona Si uno solo hace todo Chao Eso es por no Esto Esto Es lo que conlleva La flaca Te crees que con 20 kilos mojado Y un palo en la mano Vas a poder moverlo Se ve que ni las neuronas Se te levantan Ay dale anda Tírate que al menos así Mi mamá tenía razón Me enganche con un cagón Y el flaco va y se tira El flaco va y se tira Nos adelantamos al lore Boluda Nos adelantamos al lore Yo me tiro Y la flaca ya estaba escribiendo Dale anda Tirate Yo ya me había tirado a la mierda No No podés No podés Así no se puede Gente así no se puede Ven gente Esto es lo que ustedes van a vivir Si tienen una mala comunicación Y una mala relación con su pareja ¿Entienden? Ay claro Ah todo fue una pesadilla Ay tuve un sueño maravilloso Donde me morías Ay vos siempre con No vos te pensás que te voy a dejar Dale decilo Decí tu parte Vos te pensás que te voy a dejar Librarte tan fácil de mi Ay que miedo Con lo único que me podés dar duro Es con ese palo de mierda Tu vieja que te ayude Te tiro yo del rico Hija de puta Te tiro yo del rico Te voy a hacer Te voy a hacer como Tendencia en Twitter El flaco que la chica le El flaco le pidió Ir a estudiar al McDonald's Y la chica le dijo No no pará Yo tengo una lista Y le decía Tenés que ganar más de 100 mil pesos por mes Tenés que ser Religioso Tenés que tener esto Tenés que tener aquello Tenés que tener un perro de raza Pero tu perra no es de raza Así que no cuenta Y el flaco le dijo Que mierda te pasa con Athena Le dijo El flaco le dijo Que mierda te pasa con Athena Ella no será de raza Pero no es Pero no Ella no será de raza Pero no es una rubia trucha como vos Algo así Le dijo Estuvo mortal Fue tendencia Vamos a comenzar la juegación De la noche de hoy Ahí va gente No sé dónde nos quedamos No sé qué hacíamos Lo único que sé Es que tengo que estar aguantando A la tóxica Que no sirve para un carajo Y que le encanta ser secuestrada Por los chongos negros Mi cíclope No por suerte no El cíclope está bien Se pone en el personaje No sé si no 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 Esto recién empieza Cagamos gente La flaca Lo único que puedes meter duro Es la espada Porque si hablamos de otra cosa No se pone dura Ni con crack Acete mierda Vos solo Gil Ay ¿Quién me manda rescatar A esta boludita? ¿Quién me manda rescatar A esta boludita? Vení flaca Vamos que ahora van a aparecer Los grones Ahora van a aparecer Todos tus chongos Ahora aparecen Todos tus chongos Y yo me tengo que pelear Con todos tus chongos Me voy a vengar El baneo de ayer No fue baneo Corre boludita Corre boludita Mirá los chongos Y ella está como Ay si vení agarrame 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 Si 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 Mirá los chongos Dame la corneta Corneta Vení acá Dale corneta Dale boluda No No Levantate imbécil Levantate Uh me quiere pegar el otro chongo ¿A dónde se la llevaron? Tan difícil es seguirme Tan difícil es que si yo bajo Vos bajes ¿Por qué haces lo que querés? ¿Por qué? Perdemos tiempo Mirá todo lo que tardás Kiwi de Hunting Ground Es más rápido que vos Tiene más inteligencia que vos Y él es un perro Si el que recomendó el Héctor anoche Fue ese canal enorme Que te pedía darle follow Para poder hablar en el chat Que tenía como 400 personas La flaca Yo no voy a bajar Si vos no bajas nunca Ah Hablas de bajar la escalera Hago lo que quiero Porque vos no podés mandar Ni a tus neuronas Ah pero estás re violenta Ya fue flaca Arréglate sola Me voy al vacío ¿Sabés qué? Vos y yo no somos nada Si te cagás muriendo Me importa Tres pingos Y si me muero yo Mejor Así no te veo la cara más Flaca insoportable Nueve horas y no llegaste a la mitad ¿Cómo que no llegué a la mitad del juego? Me pasé de verga Perdón Me voy a la verga Ahí está Ojalá te caigas Vení, vení, vení Ojalá te caigas Cáete, cáete Por favor Cáete, cáete Solté el botón gente Les juro que solté el botón Para no agarrarla Y la agarró igual Me decepcionas corneta Les juro que solté el botón Justo cuando ella estaba En el medio del aire Les solté el botón Para que caiga el vacío Y Obvio que con tu vieja Duro más que dos minutos Duro dos minutos Quince segundos Tremendo crack Mastodonte fiera Crack, ídolo, máquina, artista Inigualable, número one Toro, fiera, tigre Relámpago, tsunami Terremoto, maremoto Shakey Mi ídolo Mi campeón Mi padrote Mi jefe Placa, ¿qué te pasa? Estás Vas a cortar toda la los Placa, vas a cortar toda la los Anda bien eléctrica Anda bien eléctrica Flaca, no te entiendo No hablo en noruego Flaca, no sé noruego Muchas gracias Anonymous Te quiero mucho Aparece la madre de la flaca Es en el otro castillo Jaja Éxitos la flaca Me cago electrocutando Salva a Mejil y deja de imitar a Ford No está bien No está bien Flaca Ahí está Está lastimada, ¿no? No, flaca Mirá, mirá No, flaca No Está bien con que seas toxic Pero no te quería herida No, flaca No Está herida Gente, está mal Le hizo mal abrir la puerta Tu vieja tiene la culpa Suavamente La flaca Me cague electrocutando, amigo ¿Te parece que estoy bien? Pero, pero la culpa la tiene Pero la culpa la tiene tu vieja ¿Quién le manda a cerrar las puertas Y mandarme a hacer 400 puzles? Suavamente Che, pero si la querías muerta, ¿qué no? Sí, pero Es una relación tóxica Se tiran mierda Pero vos sabés que en una relación tóxica Es difícil que uno suelte al otro Vení, flaca Vamos ¿No puede dejar el castillo? ¿Qué tiene? ¿Un enchufe invisible? No Levantate, boludo Subí Se separan Sí Se separan Sí, qué bueno ¡Chau, flaca! ¡Chau! ¡Chau, flaca! ¡Nos vemos! ¡Chau! ¡Chau, flaca! La flaca Pero dejen de electrocutarme la reconcha de su hermana Hacete es mal ¡Nos vemos, flaca! ¡Ay, por fin soy libre! Soy ¡No tengo salida! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Me cago muriendo! ¡No! ¡No! ¡Me cago muriendo! ¡No! 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 Suavamente La flaca ¿Eso qué pasa por no salvarme, enano corneta? ¡Ja, ja, ja! Suavamente Se muere por dejar a la flaca atrás ¡Has flipado, eh! ¡Ese compa ya está muerto! ¡No más no le han avisado! ¡Ajá, se mamó! ¡Tengo que hacer todo otra vez! ¡No guardé partida! ¡Flaca me está salvando a mí! ¡La flaca me está salvando! ¡Se me cayó la espada! ¡No tengo arma! ¡El corneta no sabe qué hacer! ¡Dale, flaca, dale! ¡Sálvame una puta vez en tu vida! ¡Que te vengo cargando hasta la esquina! ¡Dale, metele, flaca! ¡Subime arriba! ¡Dale, flaca, dale! ¡Subime la concha de tu hermana! ¡Subime! ¡La sombra! ¡Esa es la... ¡Te agarran los grones! ¡Te agarran los grones! ¡Flaca! ¡Flácala! ¡Los grones, flaca! ¡Los grones! ¡Subime, flaca! ¡Los grones! ¡Noooo! ¡No hablo noruego! ¡Suavamente! La flaca, agarrate corneta. No tengo fuerza porque no me pajeo tanto como vos. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. ¡La agarraron los grones! ¡La agarraron los grones! ¡Los grones! Che, malísimo. Te caíste y tus últimas palabras fueron no hablo noruego. ¡No hablo noruego! Tu destino era caer. ¡Ey, sí! Si mi destino era caer, ¿por qué perdí el anterior? ¡No sé hablar noruego, flaca! ¡No! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Snaque! ¡Snaque! ¡Vieja de mierda! Me quedo con ella y me quedo con tu puto castillo, yegua Me la agarcho en tu trono Estoy protegido, tengo techo Me la voy a agarchar ahí donde vos moriste Ay, mi cuernito ¡Mi otro cuerno! ¡Mis cuernos! Y perdí las guampas en el proceso ¡A la mierda! ¡A la mierda! No hablo noruego Me fue a divertirse con su nuevo grupo de grones ¡A la mierda! 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 ¡A la mierda!